¿Qué es lo más importante? En el fútbol mexicano hay siempre una cantidad de familias, de niños, y bueno, hay que proteger para que esto no suceda y pedirle calma a la afición y que se vaya con tranquilidad, eso es lo más importante ahora. Sabemos que este tipo de acciones a la gente de fútbol no nos gusta, yo creo que va a ir muy precisamente el peso del espíritu deportivo, es obvio que las pasiones a veces se desbordan, pero que tenemos que pasar este tipo de cosas, todos los que estamos inmersos y por supuesto también las aficiones. No, digo, creo que nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando aconteció todo lo que estaba pasando, quisimos intervenir, el partido estaba realmente tranquilo, o sea, bien disputado por los dos equipos, o sea, había una disputa real, deportiva, en el campo de los acontecimientos, se presentaron en la tribuna, y después hubo acceso hacia la cancha, creo que ahí empezó todo el desorden, porque dentro de todo ya se invadió lo que es el terreno de juego, no había seguridad, entonces el árbitro y toda la gente nos empezó a decir que nos metiéramos al vestidor, entonces de ahí nosotros no tenemos nada que decir en ese sentido, yo creo que se tendrá que un reporte por parte del comisionado, por parte de los árbitros, y veremos qué es lo que determinan ellos. ¡Gracias!